En este proyecto les voy a mostrar la nueva integración que tenemos con Yanologia en donde podemos importar en Claw y utilizar directamente aquí estos archivos entonces aquí tengo este pantalón que tiene ya sus archivos asignados y simplemente voy a abrir mi librería y ya voy a ver directamente la diferencia y aquí me señala directamente la diferencia este archivo con los demás voy a hacer clic derecho y añadir como gráfico ahora puedo seleccionar acá cuál de estos quiero añadir o también puedo añadir todo simultáneamente y cada uno se va a posicionar automáticamente en el patrón que le corresponde ahora solo nos queda mejorar esta posición dependiendo de lo que queremos lograr esto lo podemos hacer igual como haríamos con un gráfico lo podemos hacer ya sea en la ventana 3D o en la ventana 2D sin ningún problema a mí me encanta hacerlo en la ventana 3D porque puedo ver en el momento los cambios que estoy haciendo así que es súper útil cuando queremos posicionar nuestros gráficos ahora podemos cambiarle un poco el color a nuestro gráfico voy a seleccionarlos todos haciendo una cajetilla de selección vamos a ir a color puedo extraer el color base de aquí de mi pantalón y tal vez hacerlo un poquito más claro de modo de obtener un resultado más idóneo ok así se ve un poco mejor una cosa a tomar en cuenta es que estos lavados o estos gráficos son aplicados a una prenda ya terminada en el caso de Claw tenemos varios patrones que se unirían para finalizar esta prenda entonces ahorita lo que haremos será colocar estos patrones tal cual lo colocaríamos a la hora de coser como acercarlos de modo que existe una conexión visual entre ellos de cómo va a ser su locación final esto nos va a ayudar en el siguiente paso del proceso que sería copiar este gráfico en estas prendas entonces voy a terminar aquí de localizar mi bolsillo y vamos a copiar entonces el gráfico de esta pieza de esta pierna lo vamos a pegar en el bolsillo por ejemplo y ahora vamos a reposicionarlo hasta que cuadre repetimos con el canesú y volvemos a reposicionarlo fíjense que estoy usando como referencia ese borde del gráfico ese cuadrado voy a repetir en el otro lado copio y pego en el bolsillo y vuelvo a reposicionar trayendo ese cuadrado superponiendo ese cuadrado que sería el borde de mi gráfico eso es lo que estoy usando ahorita como guía y por eso es que ese posicionamiento inicial de colocar los patrones tal cual como van me está ayudando en este momento y si luego queremos mover este posicionamiento podemos seleccionarlos todos simultáneamente y de esta forma moverlos como un grupo como un conjunto puedo aquí seleccionarlos todos y al momento de moverlos de que quiera modificar la locación de ellos puedo hacerlos todos simultáneamente y voy a repetir entonces este proceso también para esta pieza delantera este patrón de aquí copio, pego y reposiciono voy a hacer lo mismo en este lado copio, pego y reposiciono también puedo ser un poco más precisa puedo acercarme, puedo moverlo y posicionarlo solo uno igualmente puedo moverlos todos simultáneamente si los selecciono todos y reposicionarlos así es como lograría una continuidad en este lavado ahora si yo quiero exportar esto a llenología voy a separar estas piezas grandes para tener las piezas pequeñitas voy a seleccionar las piezas pequeñitas y aquí donde dice clasificación fíjense que está llenología voy a colocarlo en ninguno o none porque en realidad no nos interesa exportar el archivo de estas piezas pequeñas esto solo lo hicimos a nivel visual para 3D ok ahora si por el contrario queremos por ejemplo agregarle déjame organizar esto un poco si queremos agregarle un gráfico extra que no se encuentra en mi GIN file en mi archivo GIN yo puedo también hacerlo y exportarlo en conjunto con mi GIN file voy a agregar este gráfico que es un gráfico normal lo voy a agregar a mi cinturilla y voy a déjame acá supongamos que quiero agregarle un poco de diseño a esto voy a hacerlo un poco más pequeño también puedo repetirlo puedo crear un mosaico horizontal en esta pieza una repetición ok ahora puedo cambiarle un poco el color hacerlo un poco más sutil aquí bajarle la opacidad tal vez un poquito ok si ahora me interesa exportar esto en mi GIN file de modo de poder llevarlo a producción como un gráfico nuevo yo puedo hacerlo también voy a seleccionarlo y voy a hacer lo contrario a lo que hice con las piezas pequeñas en vez de none voy a seleccionar aquí y analogia y de esta forma va a ser exportado junto con mi GIN file ok si ahora estoy contenta con esto si quiero ya que este sea el resultado final yo puedo hacer un render también a este punto vamos a actualizar aquí mi ventana de render voy a actualizar la ventana de render y el momento de exportarlo cuando yo desee exportar todo lo que he hecho todas las modificaciones que le he hecho al gráfico de genology al GIN file más los gráficos nuevos que he agregado yo puedo exportarlos como un conjunto como un GIN file completo entonces para ello me voy a ir a file y voy a exportar como un GIN file y ya este gráfico estaría listo para producción gracias por ver el video y antes de que aparezca